Buenas tardes, señor presidente. Gracias. Buenas tardes, señor subsecretario. Quiero saludar también a todas las personas que nos están viendo, que aunque parezca increíble, hay muchísima gente viéndonos a través de la retransmisión en streaming de esta comisión, porque hay muchísimos españoles y españolas que están fuera de nuestras fronteras y que están muy interesados en recuperar y en defender su derecho al ejercicio de algo tan fundamental como es el voto, el derecho a la participación política. Este es un elemento para felicitarnos también la celebración de esta comisión, la apertura de esta comisión, porque reformar el sistema electoral español es una de las urgencias más claras, más consensuadas y que ha sido más debatida en nuestra sociedad. Creo que el debate sobre el sistema electoral español es un debate viejísimo, en donde prácticamente está todo dicho. En esta cámara se han hecho muchísimos informes, han existido subcomisiones previas y, sin embargo, a pesar de todos esos debates, a pesar de todos esos consensos políticos, sociales, académicos, no conseguimos modificar este sistema. El sistema electoral español es el sistema proporcional menos proporcional de Europa, con unos efectos de desproporcionalidad equivalentes a los sistemas mayoritarios como el del Reino Unido. Es un sistema electoral diseñado precisamente para generar mayorías artificiales, de las cuales se han beneficiado el primer y el segundo partido de manera sistemática desde su propia aplicación. En el caso del Partido Popular, por su propia geografía electoral, los beneficios, los pluses adicionales, han sido siempre de en torno al 6 o al 8 por ciento. En el caso del Partido Socialista, los pluses adicionales que le ha regalado el sistema electoral han sido entre 4 y un 6 por ciento. En el caso de los sistemas electorales municipales, en el caso de las elecciones municipales, las primas han sido aún más escandalosas. En muchas capitales de provincia, el sistema electoral español ha regalado más de 10 puntos en términos de representación al partido ganador. Es evidente que estaba en el espíritu del constituyente, y nada mejor que esta sala para hablar de ese espíritu, garantizar la estabilidad del sistema democrático. Es evidente que este sistema electoral lo consiguió. Bueno, hemos tenido a lo largo de la democracia una inmensa mayoría de gobiernos, por mayoría absoluta, sin que en ninguna de las elecciones celebradas desde el año 77 ningún partido haya conseguido mayoría absoluta. Es decir, todos los gobiernos de mayoría absoluta que han existido en este país los ha fabricado artificialmente el sistema electoral. Es evidente que los constituyentes no valoraron los peligros de establecer un sistema de este tipo y los peligros que acarreaban los gobiernos de mayoría absoluta que luego la sociedad se ha servido calibrar. Hoy estamos aquí para hablar de los efectos de una de las escasas reformas del sistema electoral, la reforma que se produce en el año 2011 relativa al sistema del voto exterior, en lo que se ha denominado el voto rogado, que es, sin lugar a dudas, un retroceso más en términos de representación y de proporcionalidad del sistema. Creo que, escuchando al subsecretario, escuchando anteriormente la comparecencia del presidente de la Junta Electoral Central, es evidente que hay una valoración negativa de los efectos de la modificación que se produce en el año 2011. Lejos de facilitar el derecho a la participación política, lo que ha hecho la reforma de 2011 es dificultar esa participación. Muy posiblemente, porque si entendemos y recuperamos el marco político del debate por el cual se incorpora esa reforma, esa propuesta intentó paliar una disfunción del sistema por el lugar que no era. Es decir, intentó resolver el problema de la falsificación o de la manipulación, mejor dicho, de los votos en el exterior a través de una reforma que no entraba al corazón del problema. Y el corazón del problema es muy viejo. El corazón del problema tiene que ver con las redes clientelares, que en tanto el Partido Socialista, pero muy especialmente el Partido Popular, han desarrollado en América Latina, fundamentalmente, en donde residen la mayoría de los dos millones de españoles residentes en el extranjero, y que durante años se han visto acompañados de prácticas, con cenas, comidas, en casas regionales, en donde masivamente se tramitaban votos del CERA. Ese mal, que estalla de manera dramática en el año 2009 con las elecciones autonómicas de Galicia, y que dan un desenlace realmente duro, lo que hace es activar este procedimiento de reforma de la LOREG, que conduce o que termina en el establecimiento del voto rogado, que ya existía, a su vez, para las elecciones municipales, y que la Junta Electoral ya previó y advirtió que este podría ser uno de sus efectos, es decir, hacer caer dramáticamente la participación. De manera tal que no cabe decir que, cuando se lleva a cabo la modificación en el año 2011, la Junta Electoral no advirtió de que esto es lo que iba a ocurrir. Pero yo creo que hay algo por lo que debemos de felicitarnos, y es que básicamente estamos de acuerdo en que esto hay que cambiarlo, y eso está muy bien. Estamos de acuerdo en que esto no funciona y que esto hay que cambiarlo, que ha producido unos efectos muy negativos. Y no solamente creo que estamos de acuerdo la mayoría de las que estamos aquí, sino que está de acuerdo la sociedad. Hay un enorme debate porque también ha habido una modificación cualitativa, desde el año 2009, de la migración en el exterior. Sabemos que en los últimos años, como consecuencia de la crisis, han salido más de 400.000 personas de nuestro país, y eso genera un tipo de migración diferente a la que constituía el grueso del 60-65% de los inscritos en el CERAC, que en su mayoría ni siquiera han nacido en España. Yo quería preguntarle al compareciente, porque creo entender que hay un acuerdo sobre la derogación del artículo 75.1 de la LOREC. ¿Hasta qué punto cree que la derogación es necesaria para poder facilitar un incremento de la participación del ejercicio del derecho al sufragio? Creo que hay un consenso en el sentido de que tenemos que, como mínimo, derogar ese artículo, como mínimo derogar el voto rogado, pero no solo, porque el escenario ideal no es volver al escenario de 2011, sino intentar paliar también otros efectos y mejorar el sistema en su conjunto. Hay un acuerdo también, entiendo yo, sobre la idoneidad de aplicar elementos de la Administración digital a todos los procedimientos que rodean el hecho del sufragio. Seguramente, el voto digital… Yo no creo tan claro que el informe de la Junta Electoral central recomiende de manera tan clara la generalización del voto electrónico. Yo no lo he interpretado así. Pero sí creo que, si bien podemos identificar muchos riesgos en el voto digital y comparto ese análisis, creo también que hay muchos elementos que rodean –y usted lo ha anunciado en su exposición– el hecho del sufragio y que pueden verse claramente mejorados por la Administración digital con sistemas de claves. Me refiero, por ejemplo, a la propia inscripción consular. Es decir, podríamos pensar en que la inscripción consular se facilitase a través de la Administración digital, pero también podríamos pensar, y creo que aquí se ha mencionado más de una vez, en la posibilidad de descargarse las papeletas o el certificado de inscripción censal, de manera tal que se acortasen por lo menos la primera etapa de los plazos. Creo que hay un elemento también adicional y de fondo que subyace a todo esto, porque el escenario posiblemente en términos de funcionamiento del CERA era mejor antes del año 2008 que ahora, que tiene que ver con el control consular de oficio del propio CERA. Y posiblemente eso también tiene que ver con la situación del personal disponible en los consulados y en las embajadas para llevar a cabo estas tareas. Y, por último, también me gustaría conocer la opinión del compareciente sobre la posibilidad de crear una circunscripción exterior, que sin duda también forma parte de muchas de las demandas, por supuesto, de la marea granate, pero también de muchos colectivos de migrantes no integrados dentro de la marea granate, y que seguramente podría dar salida o podría dar lugar a la expresión dentro de las cámaras de representación de esa voz de los españoles y de las españolas que viven en el extranjero. Muchas gracias y aquí lo dejo.